Lamentable noticia fallece, el jinete Eduardo Loaeza conocido como la Braza de Huichuco. El hecho ocurrió en el poblado de Toro Socotito donde se celebró el evento del jaripeo. El jinete fue embestido por el toro, tuvo heridas y lesiones, donde el toro lo golpeó con sus patas y a la vez con sus cuernos. Braza de Huichuco estuvo en el piso, sus compañeros fueron a socorrerlo, tristemente el impacto de las lesiones fueron muy notables y tuvo el deceso por la misma. En el ámbito del jaripeo, familiares como amigos y de quienes lo conocían se unen al dolor que lleva los familiares. Un ser humano que vivió con esa valentía a muchas circunstancias se recuerda como un grande. Santa paz a su alma, Eduardo Loaeza muy querido como la Braza de Huichuco.